Vamos a comenzar, estamos muy alegres acá, pero lamentablemente las noticias que tenemos acá que contarles no son muy alentadoras. Comenzamos con lo que ha sucedido este fin de semana entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán, que salió a dar la cara por su papá defendiéndolo de esas acusaciones de abuso sexual que hizo Frida Sofía contra él. Ahora, por otro lado, Frida tampoco se ha quedado callada, contestó y le dijo ciertas cosas a su mamá, con un mensaje bastante duro que publicó en sus redes sociales. Aquí está. Alejandra Guzmán se vio obligada a dar la cara después de las duras acusaciones que recibió su papá, Enrique Guzmán, por parte de Frida Sofía, quien recordemos acusó a su abuelo de haberle manoseado en sus partes íntimas desde que tan solo tenía cinco años de edad. Es delicado. Es muy triste ver a mi padre, comprender por lo que está pasando, porque yo también estoy pasando por esas acusaciones sin bases, que no son justas. Y a todos los medios les pido, por favor, que comprendan que esto es un asunto familiar, que es un asunto delicado y que pongo las manos en el fuego por mi padre, que me ha dado y enseñado a trabajar y es un ejemplo para mí. Es un gran hombre. Las palabras de Alejandra fueron muy comentadas en las redes, donde recibió muchas críticas por ponerse del lado de su padre en vez de apoyar a su hija Frida, quien no tardó en contestar el video de su mamá a través de un comunicado. Mamá, vi tu comunicado. Lo único que te puedo decir es que me entristece que sigas con la farsa y decir eso de mi abuelo cuando sabes perfecto quién es él. Sabes que violaba y le pegaba puñetazos a mi abuela. Llorabas de pensar en sus ojitos morados. A ti te tiró los dientes. Siempre abusó de ti. En todos los sentidos. ¿Y sales a decir semejante discurso tan absurdo y fuera de la realidad? ¿Por qué me tiras a loca como lo hacen tantos familiares de víctimas que su única respuesta es que tienen problemas mentales? Hoy espero que las familias despierten y le crean a sus hijos y que las mujeres aprendan a no quedarse calladas. Enrique Guzmán también se expresó a través de las redes sociales, donde volvió a desacreditar a Frida para mostrar su incondicional apoyo a su hija Alejandra Guzmán. Hija mía, el daño que ha provocado su gran mentira no se puede comparar con el que lleva años haciéndote. Sé lo difícil que ha sido para ti este video. Le pido a Dios que Frida recapacite. Las declaraciones de Frida también han afectado a algunas de las exparejas de Alejandra Guzmán, pues su hija explicó que fue violada por algunos de los exnovios de la reina del rock, sin especificar de quién se trataba. Por eso nos fuimos a platicar con Gerardo Gómez Borbolla, expareja de Alejandra Guzmán, quien no dudó en posicionarse del lado de Frida en este delicado momento, como lo expresó públicamente este fin de semana. Viste lo que puso hace rato Frida con respecto a que te agradecía que no te hayas palabras de ella prestado a la mentira. Y yo le agradezco a ella la oportunidad que me dio de convivir, de estar a su lado como un padre sustituto, que siempre se preocupó por su bienestar y que hoy me siento contento de que esté bien, de que esté recibiendo apoyo, de que sabe que hay gente que estamos apoyándola. Y con eso me quedo, la verdad, muy contento y tranquilo. Estoy agradecido también. Mira, opinión mía, vuelvo y repito, como dije la semana pasada, lo de Frida Sofía, ella hizo público esta situación para, vamos a suponer, ayudar a que otras chicas que hayan pasado, supuestamente por lo mismo que sucedió con ella, de repente tengan la fuerza o busquen la manera de buscar ayuda y salir adelante con su vida y señalar a la persona que le hizo daño. Perfecto. Alejandra Guzmán ahora hace un video para defenderse de las acusaciones y defender a su papá. Pero cuál es la razón por la cual Enrique Guzmán sale a las redes sociales hablándole a su hija, gracias mi amor por escribirme tal cosa, tal, tal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para limpiar su imagen? No sé. Dirán ustedes. Lucho Borrego, comenzamos contigo. Sí, Jorgito. Y yo no soy experto en neurooratoria, pero cuando estoy viendo este video de Alejandra Guzmán, justo horas después, donde habían en un comunicado de prensa dicho que no iba a expresarse nada más la familia al respecto, sino de manera legal. Me parece, y al no ser yo experto en estos temas, pero sí he entrevistado a muchas personas, me doy cuenta que Alejandra Guzmán más que todo tenía como miedo, se veía como con miedo de que pudiera seguir hablando Fría Sofía de cosas, sea verdad, sea mentira, pero con miedo. Y por otra parte me doy cuenta que trató de ventilar un poco más ante la opinión pública la inestabilidad emocional de Fría Sofía, como hablando de los expertos, digamos, y las terapias que tenían que tomar. Por eso me puse en contacto con el profesor Andy Salady, que es experto en neurooratoria, y él me explicó claramente lo que él veía en este mensaje de Alejandra Guzmán. Veía, me decía que cuando decía hola a todos, moviendo, conteniendo los labios y la lateralidad en su cabeza, era una señal de tristeza y rabia. También cuando dice es tiempo que yo hable, baja la señal en señal de vergüenza, baja la cabeza en señal de vergüenza. Como madre lo he hecho todo, dice Alejandra Guzmán, y hace un movimiento circular del esternocleidomastoidio, donde dice que es un esfuerzo real y doloroso que está haciendo. Cuando dice es delicado y triste ver a mi padre, saca las manos de manera frontal y dice que es señal de agotamiento. Y cuando dice, por último, te ofrezco resolver esto, abre las manos de señal de apertura y realidad. En contraposición, me puse en contacto con la doctora Nancy Álvarez, que ustedes saben que es una reconocida sexóloga, y dice que todas las actitudes que ha demostrado Fría Sofía en su comportamiento verbal y hasta físico y no verbal, es demostración de que sí pudo haber vivido la realidad, la dura realidad que vivió con su abuelo Enrique Guzmán. Así que, señores, ¿te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.